Yo soy un muchacho joven, por desgracia soy muy feíto, pero tengo un secretito para que todas me vean bonitos. Yo soy un muchacho feo, pero muy solicitado, porque con mi secretito a todas las chicas las embrujamos, porque con mi secretito a todas las chicas las embrujamos. Es un secretito muy bien ensayado, es un secretito que no me ha fallado, con mi secretito yo siempre triunfado. Me cierro un ojito, y asunto arreglado, me cierro un ojito, y asunto arreglado, me cierro un ojito, y asunto arreglado. Hey! Oh, sorry, man, I didn't see you out there.